Mi nombre es Juliana Jaramillo, represento a la Delegación de Argentina en el Colegio San Francisco de Asís. Estoy en grado décimo y me parece un aprendizaje enorme venir a lo modelo de las Naciones Unidas porque se pierde el miedo a hablar en público y se tiene una visión más global del mundo y se adquieren nuevas herramientas y nuevos argumentos para poder expresar lo que uno piensa y lo que uno siente con respecto a situaciones que se viven en el país y en diferentes lugares del mundo.